¿Quieres bailar? No, no, gracias. No te lo pregunto a ti, se lo pregunto a él. Es que ella tampoco quiere bailar. ¿Qué demonios es esto? Agua mineral de color. El médico no me deja beber alcohol. Las manos me tiemblan. Fatiga de combate. Este tipo me mata. ¿Has visto? ¿Tu nombre, nena? Julie. Julie. Bonito nombre, Julie. Tengo que volver con la niña a los felinatos. Una vez al año la saco al zoo y al circo. Con permiso. Siéntate. Me encantaría quedarme, pero mañana de madrugar para ir al templo. Es el sábado de los míos. ¡Chris! Ah, va a venir Chris, ¿eh? Pues qué bien. Quiero que conozcas a esta preciosidad. Hola. Buena idea la de invitarnos. Oh, no tiene importancia. Sois estupendas. Sí, ¿verdad? Quedaría adivina en el asiento trasero de mi moto. ¿Habéis visto esa nueva producción, las mujeres troyanas? Nos, nos encantaría. Esos tipos nos vienen siguiendo. Bueno, no te preocupes, yo corro mucho. ¡Eh! ¿A dónde vas con esa chica? ¡Sí! No mires atrás que es peor. Estoy asustada. Voy a fingir que soy cojo. ¿Por qué no nos vamos todos de juerga, eh? Amigos, amigos, soy un veterano de guerra. Deja este inválido y vente, te llevaré a dar un paseo en mi moto. Sí. No le pongáis las manos encima. ¿Quién dijo eso? Muy bien, pequeño. Me vas a calcar tu tatuaje en la garganta. Voy a empezar a gritar. No te preocupes, nena. Esto lo arreglo yo. De acuerdo, empieza a gritar. Alan, ¿eres tú? Sí. ¿Qué tal te ha ido, amigo? He tenido una pelea. ¿Qué? ¿Que has tenido una pelea? Sí. ¿Con quién? Bien, unos tipos se pusieron un poco pesados con Julie y tuve que darles una lección. ¿Y estás bien? Sí, muy bien. Le aticé con la barbilla al puño de uno y al otro le golpeé en plena rodilla con la nariz. ¿Dónde está Julie? Se ha ido con el más alto. Creo que se van a casar. Ahora estarán camino de México. De todos modos, no había nada que hacer porque ella es protestante, yo católico y hay un abismo religioso entre los dos. ¿Quiénes eran esos tipos? Han dicho que eran peluqueros, pero yo no me lo acabo de creer, no sé. ¿Quieres que llamemos a un médico? No, no, si estoy bien, aunque no me vendría mal un vendaje a la homomía. ¿Sabéis lo que os digo? Que mi vida sexual se está convirtiendo en algo así como el bosque petrificado. Muy divertido.